Cuando se cumple el rol de cuidadores principales de niños, niñas y adolescentes, se está en la obligación de estar atento a la identificación de las señales de alerta que indican un posible abuso sexual. Sabemos que ellos tienen una rutina, unos hábitos y que de una u otra manera se desenvuelven de una u otra manera. Cuando se vuelven tímidos y son niños extrovertidos, ahí tenemos una señal de alerta. Cuando se vuelven encimismados, no quieren compartir, no quieren socializar, y son niños muy sociables, ahí tenemos otra alerta. En los adolescentes, por ejemplo, cuando hay un abuso o un acto sexual que se está cometiendo en contra de ellos, en este caso existe la depresión, empiezan más continuamente a hablar acerca del suicidio, la autolesión, hablar acerca de la muerte, ansiedad. Un signo de alarma que requiere una intervención oportuna, pero también prudente, ya que se debe tener tacto para acercarse y ayudar al niño, niña o adolescente. Tenemos varias alternativas que podemos utilizar desde casa, a nuestros cuidadores principales, a lo que son los padres con los niños, niñas y adolescentes, y el primero de ellos es conocer muy bien a nuestros niños, hacer una lectura de qué les gusta, qué les disgusta, y que de una u otra manera, cuando se hace ese reconocimiento de ese desenvolvimiento normal de ellos, podemos identificar con mucha mayor agilidad y rapidez cuáles son esos cambios en conducta y en comportamiento que van en duración en el tiempo, ¿cierto? Detectar no solo los síntomas, sino también los métodos de prevención, y cerciorarse bajo el cuidado de quien usted deja a los niños y adolescentes. Estar muy atentos a quienes son los cuidadores con los cuales dejamos a nuestros niños, porque lastimosamente uno de los índices más altos que tenemos de victimarios a víctimas con el tema de abuso de acto sexual son las mismas personas cercanas o familiares, y tener mucho contacto con ellos con respecto al tacto que utilizamos cuando hablamos del tema de la sexualidad. Abiertamente, de acuerdo al crecimiento de nuestros niños, podemos utilizar palabras con total tranquilidad de las partes del cuerpo, de qué es lo que debemos de cuidar en sí mismos, y que de esa manera ellos también tengan la confianza y la libertad de poder referirse a la sexualidad.